arranco con una sonrisa porque le dije a mi cameraman que hoy es guido patrick mira que este informe es largo de así que acá te la dijo no tengo problema con diciendo una mancha más al tigre y acá lo tengo así que le agradezco el rato se los voy a mostrar primero los saludo hola 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 a todos espero que se encuentren muy bien abrazo grande para aquellos que están viendo el vídeo hombres mujeres niños adolescentes niñas todo 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 acá siempre bienvenidos gracias por ser parte de mi canal estoy aquí en el predio de ezeiza donde boca se entrenó por la mañana y comenzó una jornada de trabajo grupal porque todos los jugadores participaron de la práctica matutina en ezeiza ayer lo he hecho sólo oscar romero ahora todos juntos tienen la posibilidad de trabajar batalla empieza a preparar el equipo con el correr de los días lo irán definiendo para jugar contra independientes no descarto que algunas variantes la mitad de la cancha podría volver ramírez por el pupito gonzález y hasta si cambia el esquema aro molinas podría arrancar como titular ahí saldría la otra opción es que siga con los tres delanteros y que todo todo salvio benedetto y villa continúen como titulares hay que esperar las prácticas lo que sí les confirmo es que marcos rojo vuelve marco rojo será titular será parte del once inicial de sebastián batalla de sábado frente independiente a la 21 a 30 en avellaneda confirme hoy durante la jornada que boca le hará el ofrecimiento empezar a negociar con todo salió para su continuidad quieren que después el 30 de junio siga en boca y continúe siendo parte del plantel se le vence el contrato el 30 de junio entonces lo que van a hacer es empezar a negociar en los próximos días a más tardar primero segunda semana de marzo que es ahora dentro de poquito tiempo le van a hacer la propuesta todo salió para que sea parte del plantel senaís de cara al próximo semestre y que se quede un par de años más como mínimo también van a mejorarle los contratos los vínculos a varios jugadores que hoy por hoy están bastante bajos en cuanto a los contratos entonces como están bastante bajos en cuanto a los contratos van a actualizarse los hay varios jugadores que tienen un contacto bastante bajo por eso lo van a empezar a mejorar y van a hacer actualizaciones para que estén más cómodos en boca juniors porque juega el sábado frente independiente el 2 de marzo por copa argentina la venta de entrada será este fin de semana a través de la web autoentrada puntocom por muchos preguntan por eso lo que quieren ver a boca en córdoba contra central córdoba rosario será el día en el que oscar romero debutará con la camiseta de boca es una pregunta que no tiene respuesta después va a recibir el próximo domingo a huracán en racing racing tiene 15.000 localidades más recordemos que en vélez se habilitaron nada más que 36.000 con 15.000 más ya casi toda la capacidad bombonera va a tener la chance de estar en el cilindro de avellaneda después huracán visita a estudiantes luego visita river y recién ahí tendrá el próximo compromiso de local donde ya todo indica que la bombonera que el campo de juego está mucho mejor va a estar en condiciones para para jugar un partido oficial hoy el cumpleaños de frank fabra de frank yasti fabra hizo un golazo el fin de semana contra central y se lo espera a fábora sin dudas que siga teniendo este nivel que es muy bueno el sábado contra independiente en avellaneda partido claro un partido muy importante ya pasa chicho serna que saluda grande chicho saluda chicho serna el 5 de boca como él como él siempre dice técnico la reserva que tiene mucho recambio por eso no están consiguiendo los resultados que antes se conseguían la reserva empató 0-0 frente a central lo más importante es que debutó bray anduvo muy bien fue expulsado el colobarco lo venían a ver emisarios de inglaterra italia de españa también para los 20 minutos son tiempo fue expulsado para más para mí más mal expulsado pero viola roja y no pudo así que la reserva va a intentar mejorar ha empatado dos de los tres partidos y disputar y ahora jugará con independientes calculo que entre jueves y el viernes será el partido del domínico bien entonces para pasar todo esto en limpio lo que les dije bataglia ensayará y no puedo confirmar que mantenga el esquema a vos te gustaría que modifique el esquema bataglia estaría que se modifica algunas piezas para el partido frente independiente le gustaría leerte comentar así tenemos la posibilidad de interactuar y recordar que marcos rojo vuelve hice un análisis de las duplas de centrales de los últimos siete partidos en 33 días marcos rojo con el partido el fin de semana logró equiparar los minutos que al izquierdo que tenía marcos rojo hoy por hoy son los dos centrales que más jugaron cinco partidos en total los dos izquierdos y rojo lo vemos rojo no entre un minuto contra central en vélez después zambrano jugó dos gastón ávila jugó dos y figal fue utilizado de lateral derecho en el amistoso frente de gimnasia y como esto por por derecha contra adosivo y unos minutos en el minela bueno cuídense mucho que tengan buena jornada se pueden suscribir pueden sirviendo mis vídeos siempre bienvenidos aquí en mi canal voy a saludar a guido patrick la mejor siempre siempre ayudando colaborando le dije que no iba a ser tan largo y le mentí que más de seis minutos grabó un pulso espectacular con la manito así el celular bueno chau cuídense